Cuando quieras tú divertirte más Y bailar sin fin, yo sé de un lugar Que te llevaré y disfrutarás De una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al NOA Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche ¡Ae! Bailarás toda la noche ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al NOA No, I don't 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 Jiskt